Y eso suena, que suena de esta manera, y dice Y esto hay, para todos los que trajeron sombras esta noche Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Y eso es, ánimo, un saludito bonito para ahí Tus amigos de Yara de Sigal Eso es Y luego, también para allá van para el saludito para el señor Zacarías De la palomita vuela, vuela por esa pradera Allí te estará esperando, aunque de dolor se muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Y eso es, el saludo bonito para la familia Hernández Claro que sí, sus amigos de Yara Musical Saludito bonito para ahí ¡Ánimo, Chicho! En las cumbres de un guayabo Muy cerca del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, me cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera su nidito Currucú, 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 que volviera su nidito Currucú, 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 que volviera su nidito